Con el Coyote Le pinté un cuatro al Coyote Y me fui para la sierra El Coyote era un bandido Nativo allá por mi tierra Lo conocí de chiquillo Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Veniendo con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con tus ojos yo lloraba Aquella noche de mayo Le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra Me encaré con el Coyote Y abrazando a María Elena Le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era Coyote Se le volvió de repente Él me buscaba a la espalda Pero yo le hallé la frente Coyote, Coyote al Cigo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones